¡Fugila! 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 Le hacían ser cansada la novia A veces quería besarla Como si estuvieras sola Acoño tuyo prefirito Quería bañar la goza Necesito que eres mi amigo Que me da más tan de cosas Pulido se tira un grito Es que hay en el rango entero A mi gente la que me gusta la quiero Porque la quiero Si el cuero se me atraviesa Se lo despachó a San Pedro Se agarraron a balazos Y vieron la guerra a robar La lluvia muerto pulido Ya lloró la sangre en toda boca Acoño lo más herido Que el rojo todo hay de tu boca Pulido me dio la vida Acoño la mano a la buena Hacia atrás de abajo de la muerte Decidió que eres la quinta La lluvia muerto de la muerte La marcha La lluvia muerto de la muerte La lluvia muerto de la muerte